pero como tal la película wey deja mucho que desear carnal la verdad carece de una historia hay cosas donde yo me quedo ya no supe que en qué voy pero no sabe nada de él llega la mamá y llega a pedir informes de este carajo y no pues este tu tu hijo se fue no sabemos qué pedo aquí está su baja firmada o sea que se les pasa la mano a los cadetes lo decimos nosotros entre broma no tiene chamba vete a la guardia nacional los reclutadores te pagan porque entres a la guardia nacional y casi este como en un meme que vimos ahí que te la con tal de que entres estas imágenes que ustedes están viendo en este momento pues son las imágenes reales de estos de estos elementos con con charola de pitos que creen que porque tienen el power pueden hacer lo que quieren de repente el protagonista de toda esta película abre la puerta del cuarto y se da cuenta que el sargento primero de caete o este cállate el adiós o del cuarto año se lo está y el morro agarra el lápiz que trae ponga deja que desear la narrativa el guión el final es asqueroso güey realmente es asqueroso se acabó y toda la gente literal güey todos en la sala que ya y todos así reportan un equipo de choque que andaba las urnas y cuando los detuvieron quienes eran en elementos de la guardia nacional eran elementos de la nacional porque traían órdenes de las urnas y pues ya por ahí después de tenerlos de detenerlos llega una llamadita y me sueltan a esos muchachos y qué tal mis hermanos cómo están espero se encuentren de lo mejor desde donde nos estén viendo o nos estén escuchando tengo el gusto de saludarlos su buen amigo el plasti hoy trayéndoles un nuevo episodio de este podcast su podcast favorito tras las líneas donde les estaremos tocando temas interesantes que pasaron en la semana y también ayer por fin fuimos a ver la película de heroico donde les estaremos platicando pero sin antes les presento a mi hermano el buen gafe 423 cómo te encuentras hermano y qué tal banda cómo se encuentran los saludos compa el gafe 423 aquí trayéndoles un nuevo episodio este podcast tras las líneas es el episodio número 11 si mal no recuerdo porque estaba cargando el episodio 10 ya llevamos 11 episodios y pues gracias por esta introducción ahí le dije al buen plasticito carnal te tienes que poner las pilas porque también tienes que presentar tú no nada más yo y esta presentación fueron tres dos dos una porque no estaban prendidos los micrófonos no fue porque estabas cagándola y la fueron dos cagadas y la tercera porque me di cuenta que no estaba bien encuadrado pero pues muy bien hermano muy bien gracias a dios no te puedo decir cómo te dio una semana porque el día de ayer nos vimos ya que fuimos a hacer esta es una pequeña introducción fuimos a ver la película de heroico para poder dar nuestra nuestro punto de vista que nos pareció esta película si la recomendamos al público que nos está viendo y también aprovechar para la raza que nos está siguiendo aquí en tras las líneas pues ahí darles el el adelanto no también a la racita que ya estamos empezando a abordar otra temática ya en el canal principal que es gafe 423 nos estamos metiendo ya al tema del blog ya llevamos dos blog hechos ya nos salimos a bloguear y parte de eso pues fuimos a bloguear ahí viendo la película de de heroico esperenlo pronto ese ese blog pero sin más güey pues me gustaría cederte la palabra carnal si mira antes de empezar con con todo esto antes de que hayan empezar por ahí los hates de que agafe ya estás copiando a a julanito sotano y mangano entiendan hay que hay que evolucionar en en este medio siempre hay que estar evolucionando también en la vida y es parte de esperemos aquí el buen gafe le vaya bien en en esta nueva temática que va a empezar a hacer en los blogs a todo su equipo de trabajo porque como bien saben no nada más es es gafe hay gente también de detrás hoy no está aquí el buen el buen migue ya que ayer que fuimos a la película trabajó y terminó muy muy cansado que no se puede ni ni levantar pero es este desear lo mejor al gafe y a todo el equipo de trabajo que hay detrás de y esperemos este tengan a tengamos o más bien tengan el apoyo de todos ustedes en este en esta nueva temática que se va a abrir va a ser mucho pinche cotorreo mucho mucho desmadre y también va a haber mucha historia de cosas que no conocemos aún de nuestro estado de otros estados y pues esperemos te vaya de lo mejor pero sin antes de qué tal te pareció la película yo desde mi punto carnal fíjate que bueno antes de que des la tu punto de vista de la película porque tocaste es un tema que que no no está ni esperado a que lo fuéramos a abordar que es por qué me meto en el blog pues realmente es algo que me saca completamente de mi zona de confort es algo que como bien sabes no estoy acostumbrado a hacer como la gente sabe no lo he hecho pero también por recomendaciones de del buen adren marcelo en esta última vez que que nos vimos acá en tequila me lo dijo en dos ocasiones una ahí en los cantaritos y la otra afuera de las carnes en su jugo garibaldi me hizo la recomendación carnal salte a bloguear hay muy buenas historias en la calle las buenas historias también las puedes encontrar ahí y sirve que le das variedad alimenta tu canal con diferente tipo de contenidos no sueltes el podcast está la está rompiendo muy bien con el podcast métele blog porque pues no todo no a toda la gente le gusta el podcast no a toda la gente le gusta el blog entonces trata de darle a tu comunidad lo que le gusta entonces nos animamos a hacer este el primer blog ya hace una semana aún no no lo terminamos aún está en edición aún queremos agregarle unas cositas más que el día de mañana miércoles ustedes lo están viendo este vídeo el día domingo pues salimos a terminar de grabar un episodio entonces pues ahí vamos echándole ganas y ya grabamos también el el segundo capítulo o el segundo episodio de este blog que fue ir a ver la película entonces es por eso que nos estamos metiendo en el blog por recomendaciones de mi buen amigo adren marcelo que le mandamos un saludote y pues ya ya abordando el tema que te pareció la película mira antes de ya para concluir con esto van a decir uy cómo cómo ya para concluir pero está chingón porque también pues ya para ustedes pues también van a tener por ahí el gafe porque pues por ahí dicen que es muy difícil tomarse una foto con el gafe o verlo pues ya se va a dar ya se va a soltar ya van a andar ahí por algunas partes y a lo mejor se lo pueden encontrar convivir con él cotorrear pueden ser parte de del blog y pues lo mejor te deseo lo mejor hermano este nuevo proyecto y sé sé tengo toda la fe que la vas a romper como lo has venido haciendo en todo lo que lo que has experimentado y te ha salido muy chingón y sobre la película güey fíjate que cuando empezó güey el puro intro de la película está chingón güey cuando llegan ahí los dividen de que tú vas a ser de acá de mi grupo de la chingada desde ahí cuando antes de alerta de spoilers sí claro claro hay que hay que ponerlos al tanto si no la han visto vayan a verla o quédense aquí pero va a haber spoiler de toda la película sí así que pues ahí tomen el riesgo si lo quieren a partir de este momento va a haber spoiler de la película así que están en al mero momento para salirse en caso de que quieran ir a verla ustedes mismos pueden abandonar este episodio si quieren continuar están advertidos y también güey si quieren continuar como dices tú porque vamos a hablar de un tema polémico de la guardia nacional un tema que por ahí pues ya saben que la guardia siempre cagándola pues aquí abajo en la línea de tiempo si le pican ahí está por capítulos ahí le pueden se pueden brincar todo este este rollo e irse directo a lo de la guardia nacional bueno regresando al tema la cuando empieza la película este que que los dividen y el sargento les dice que quien se quiera dar un tiro con él tiene un mes de relaxidad un año de relaxidad cuando le dice si se preocupan por las cámaras pues las luces están apagadas y ya es que es cuando se pone oscuro güey ahí es cuando dicen mames la película va chido va empezando chido güey pero ya cuando va avanzando güey entre el tiempo y la historia deja mucho que desear como tal este yo y el gafen no 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 habíamos hablado de la película eh sí dijimos lo que a lo mejor esperábamos pero ya fuimos el gusto ya tuvimos el gusto de ir a a verla ya podemos ahora sí hablar de del de la película como tal porque ya no somos como otros influencers que solamente se han dedicado ahí a a tirar hate o hablar de ella cuando no se han dado el tiempo ni siquiera de verla o mínimo leer la sinopsis de que va a lo mejor nada más han visto el trailer y ya no tiene nada que ver la la película yo realmente no te puedo decir si es lo que pasa no es lo que pasa porque yo desconozco mucho el tema militar no no es mi fuerte pero yo creo que no no habla nada fuera de güey o sea no no pasa en la película no vemos nada que digas no creo que pasa en el heroico por lo que he escuchado de 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 ti de otros amigos que tenemos ahí que estuvieron en el colegio eh pues no se habla nada que no no tenga nada que ver de 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 lo que pasa dentro de pero como tal la película güey deja mucho que desear carnal la verdad carece de una historia hay cosas donde yo me quedo ya no supe que en qué voy que estoy o que estoy viéndome pero tú tú qué piensas de ella pues mira yo yo realmente lo digo con mucho respeto para para toda la gente que está involucrada en esta película güey y y siendo sincero eh no me gustó mucho lo que viene siendo la la narrativa güey creo que sé lo complicado que puede ser llevar a cabo una una buena narrativa hacer un un buen guión sé lo complicado que es y y ustedes lo pueden ver lo pueden ver por ejemplo en las descripciones de de mis videos tengo como unos 15 videos 15 episodios del podcast en la cara oculta que ya trato listo de darle una mejor narrativa la descripción este antes era así como que lo rápido y y y hoy no güey ya trato de de poner todo bien 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 argumentado que todo cuadre porque porque como saben estoy escribiendo estoy escribiendo mi mi libro güey mi autobiografía biografía, entonces este, vamos a mover poquito porque Plasti se me desencuadra muy feo, ahí está entonces sé lo complicado que puede llegar a ser pero pues estamos hablando que vas a grabar una película, creo que te debes de y es un tema muy delicado, creo que debes de tocar y hacer todo esto con pincitas hay cosas que realmente yo puedo pasar por alto, porque sé que o no sé, no sé cuánto presupuesto hayan tenido, pero hubo detallitos técnicos que a mí en lo personal, pues no me gustaron wey, empezando con los detalles técnicos, el hecho de que en muchas de las partes de la película esté vibrando la cámara es algo que que de verdad te pierde si estás muy concentrado en el tema hace que lo pierdas rápidamente wey, porque es muy muy estresante ver como la cámara está moviéndose mucho la primera vez que detecté este movimiento fue cuando cuando la novia de este cadete va y lo visita después del desfile que hacen ahí en el heroico ahí yo pensé que era porque estaba temblando por la marcha en muchas partes de la película pasa esto y es muy muy molesto pero detallitos técnicos que puedes dejar pasar hubo por ahí algunas fallas que si lo vemos por el lado viéndolo como militar pues hace falta cositas que respecto a la disciplina militar cosas que que pasan por alto y también wey bueno son películas yo entiendo que son películas pero rápidamente detectas errores al marchar errores demasiado obvios wey pero dices bueno es una película un error que yo detecté no sé si tú también lo viste fue de cuando el potro va a ver al general este que va sin sin la la camisola wey si wey si algo que no debería de pasar yo creo que en la vida real no puedes hacer eso digo son detallitos que wey pues lo entiendes pero ya ya metiéndonos en en tema de la de la película realmente hablando como como un espectador wey porque realmente esto no se los dice un militar esto se los dice alguien que fue a ver la película deja que desear wey la narrativa el guion el final es asqueroso wey realmente es asqueroso se acabó y toda la gente literal wey la poca gente que había que fueron como unas 25 personas que estábamos viendo la la película que en un principio hicimos las apuestas de que no cuantas creen no 5 no 10 y y al final platicito terminó ganando que iban a ser 20 de 20 a 25 tenía margen de error y si llegaron como unas 25 27 personas al cine wey y y realmente todos wey todos en la sala dijeron que ya y todos así de pues ya vamos vámonos wey ni siquiera nos dio el tiempo de de levantarnos porque tenemos planeado irnos 5 minutos antes de que terminara la función para pedir el permiso a la gente que está fuera del pasillo para poder entrevistar a la a las personas y ni siquiera nos dio el tiempo a la madre ya pues ya vámonos porque ya ya se terminó entonces el cierre está horrible wey creo que hay muchas cosas que que dentro de este guión a mí no me gustaron y luego con mucho respeto al director de la película que que cierre tan más cool wey pero ya hablando al respecto de lo que se ve en la en la película yo no entiendo como muchos militares eh hablando gente que sigue en el activo gente que que ya se fue de retiro gente que ya se fue de baja que se molestaron con esta película más que nada personal de de oficiales o personal que hubiese egresado del plantel militar no entiendo por qué se molestan literal no entiendo por qué se molestan porque realmente lo que se ve en la película esas novatadas al potro son cosas que realmente pasan wey no es como algo fuera de me explico no no sé wey no sé cómo cómo decírtelo no sé yo no vi algo en la película que en realidad hablando de novatadas no se hayan hecho wey creo que se pudieron inclusive pudieron haber abordado todavía cosas más delicadas que se suelen hacer y no las pusieron pusieron la posición mortero así como que no dames wey acabamos de ver en el episodio pasado en los videos de Loret fue lo que sacó de el innombrable wey porque pones el nombre de este señor en internet y y te ponen los videos en amarillo wey el innombrable el innombrable wey a ese nivel que en cuanto puses el nombre y apellido de este señor pum videos en amarillo entonces bueno vimos lo de la posición mortero vimos tablazos los patitos las pelotitas wey y literal vean mis primeros videos y les platico de las famosas pelotitas wey que otra cosa vimos este cuando cuando vientan al personal al a mojarse con champú en lo personal a mí no me tocó jamás vivir esa madre que los agarran y los avientan en el baño a estar haciendo como competencias a ver quién llega más lejos mi teniente en algún momento uno que era un camaradísima en algún momento me platicó esa me platicó de que les pegaban por ponerse el 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 uniforme levita me platicó lo del botón y más más mamadas wey y realmente en la película vimos eso posición mortero eh los tablazos que otra cosa las pelotitas las pelotitas ponerlos de cabeza mientras que de su vez se están cotorreando algo que también en su momento les dije a mí me ponían a leer o nos ponían a estar el mi sargento instructor wey en el en mi vida de chuncos se ponían a leernos el manual de las fuerzas especiales y todos los chuncos ahí de cabeza y creo que fue todo wey lo que más a la yo he visto que a los les ha molestado que porque dicen en el heroico nunca va a pasar que vas a ver que van a van a andar haciendo este atracos como yo se los he dicho cada mundo es cada mundo es una cabeza diferente cada generación fue diferente a como yo lo vi yo personalmente no lo hacen por hacerlo como lo vemos yo lo vi en el final es porque alguien un mando grande los está mandando hacerlo o sea como por venganza hacia otros porque lo vemos en el final el del final era un capitán me parece era un capitán le dicen usted sabe de quien viene el mensaje entonces no es porque vayan con el gusto de hacer las cosas claro porque miren aquí vamos vamos entrando vamos por partes el tema de de lo que se vive en el colegio es ese tipo de de actos que terminan golpeando cadetes y todo ese pedo es algo que se vive no es algo no es algo que no es cierto eso no pasa si si pasa y pasan cosas peores vean la película y la gente que ha estado en el ejército mexicano sabe que se viven cosas peores creo que esto fue lo lo superficial la posición mortero que las tablizas fueron cosas así que wey de hecho ahí en el en el cine abajito de nosotros había un había un señor que por la finta y todo yo llegué a la conclusión de que fue un oficial porque yo creo que ahorita ya funge o sargento primero como sargento primero que se hizo subteniente de retiro pero él la estaba viendo iba con con su esposa y son de esos que todo el tiempo están hablando de la película ¿no? y estaba de que no eso sí sí es cierto sí no sí es cierto de esos que cállate ya la deja ver la película sí entonces yo digo bueno a lo mejor él también pues ni modo que diga no es cierto él fue como como a lo mejor un ex militar más y a lo mejor se dio cuenta que muchas cosas que pasan en la película son ciertas otras no pero creo que por por ahí va digo no sé cuál es la molestia pero yo veo cosas que yo vi cosas que dije bueno yo no veo nada fuera de lo común que digas no no creo que eso pase en el en el en el colegio a lo mejor para la gente que desconoce de todo este tema este por como por ejemplo por ahí una una señorita que entrevistaste pues si se le hizo muy fregón a la película lo vimos que dijo si a mí se me hizo este buena pero el final todos se quejaron del final yo la verdad personalmente este hay pedazos de la película donde estás muy entrado y de repente te sale otra escena y para que me entiendan el el protagonista de repente está teniendo como pesadillas pero no sabes qué momento es pesadilla o es parte de de lo normal la verdad como dices tú regresando a este tema pues yo no vi nada fuera de de lo de lo común que tú digas este no esto no creo que pase pues lo normal no como te la dían en cualquier otra parte aquí aquí el detalle que es la dilla de cuatro años es por lo que muchos muchos elementos terminan saliendo yo algo con lo que no estoy de acuerdo y y es mi punto de vista yo sé que va a haber militares y sobre todo oficiales o gente egresada de algún plantel militar que trae ese chip que trae ese chip de soy militar o yo estuve en un plantel y es como la vida es tal y cual es pero después de que se van de retiro y llegan a la vida real se dan cuenta que no es lo mismo cabrón que que no todo es ejército mexicano y ahí andan valiendo madre afuera la neta porque no se logran adaptar a lo que es la vida real ese chip que te meten del ejército mexicano pues es el ejército mexicano al final de cuentas es para poder ordenarte que seas una persona mandable me explico entonces no yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas en las que se viven en los planteles militares hay cosas que yo no los no justifico dicen es que el carácter se forja a punta de madrazos pues si si entiendo desde el lado militar lo entiendo desde el lado civil desde el lado que lo ves ya a este lado es innecesario hay muchos males que si son innecesarios hay muchos males que son necesarios y al final de cuentas todas las novatadas que vienen del heroico colegio militar hacia el potro o hacia el que está un año menor al tuyo pues son puestos por morritos morritos que en su momento entraron al colegio militar siendo menores de edad y desde años y décadas y décadas vienen estas tradiciones que al final de cuentas son puestas por niños y se van quedando y se van quedando hoy en día pues ya para entrar al plantel ocupas tener 18 años pero antes son tradiciones puestas por niños que no midas el riesgo es como hoy en día dirían por ahí entre más grande más más miedoso por no decir la palabra para ya cuidar más el tema del algoritmo entre más grande más miedoso vean un niño de 12 13 años como se avienta de una plataforma quizá de 5 o 6 metros y el morrito lo hace jugando y no mide el riesgo ya cuando creces ya le vas tanteando más el agua a los camotes diríamos aquí en México ya le mides más el riesgo porque sabes que puede salir pues no de una forma no grata no divertida y puede salir con una lesión si bien te va a hacer ciertas actividades pero cuando eres niño todo te vale madre entonces muchas tradiciones que vienen del del heroico colegio militar fueron puestas por morritos y siguen perdurando y siguen perdurando y esto es se vuelven a repetir cada año cada año los mismos patrones de conducta cada año es lo mismo de que se le va a hacer lo mismo al potro creo que podría ser de las cosas más difíciles del heroico colegio militar el aguantar yo lo veo de esta forma solo estar aguantando pendejos que terminan haciéndote una réplica de lo que les hicieron a ellos en su momento creo que es lo más difícil para mí de decir ah te graduaste del colegio no fuiste es aguantar pendejo yo tengo una pregunta no sé si tú sepas del tema si no pues se lo preguntaremos ahí en su momento al buen raso pero en la escuela naval es lo mismo pues es que son planteles militares igual en la fuerza aérea igual en la escuela sargentos por ejemplo en el colegio del aire en la heroico escuela naval son al final son tradiciones que se van poniendo pero esa es mi pregunta son las mismas desmadres que les hacen el heroico colegio militar también se los harán cada plantel cada plantel tiene sus propias novatadas cada cada lugar tiene lo suyo hay cosas que si son réplicas de que pues al final de cuentas el ejército es lo mismo de norte a sur este a oeste pero realmente pues cada plantel tiene tiene como su firma personal entonces yo en lo personal eso es lo que ese es mi punto de vista respecto a lo que se ve dentro de de la ladilla creo que es nada comparado con lo que se vive en el en el heroico realmente lo digo de esta forma no sé por qué se ofenden por este lado si la ofensa es porque andan haciendo atracos vamos a ponerles el contexto muy rápido de qué trata la película la película trata de un de un elemento que entra al heroico colegio militar por necesidad porque su madre está enferma como muchos elementos entran a las fuerzas armadas que tiene algún familiar que se encuentra enfermo un morro entra al plantel y y rápidamente un morro de cuarto año lo agarra él siendo potro lo agarra así de ah vente mi chavo supe que el morro es buen tirador o sea que dispara bien y se lo llevan a hacer supuestos atracos que eso es lo que al principio tú crees que se que están haciendo atracos que están yendo a robar el motivo supuestamente crees porque el morro nada más se queda de conductor y le dicen cuando salgamos písale y y estos güeyes se suben y se van pero no sabes en realidad qué es lo que pasa dentro de de estos domicilios cuando los cadetes de cuarto año ingresan entonces a raíz de esto el elemento de primer año lo agarran de su chavo y también como lo agarran de su protegido o sea van a hacer el bautizo a todos los potros de primer año a este güey lo sacan del bautizo van a madrear a este güey lo sacan de las madreadas perdón que te interrumpa ahora que dices del bautismo un tema que también tú ya habías dicho anteriormente el trato hacia las hacia las mujeres ahí se ve lo vemos cuando están en la clase que llega el sargento y dice a ver todos los de los de mi sección creo que son de mi pelotano de mi compañía no recuerdo algo así pónganse de pie y firmes pues a ver aquí hay del quinto se pone ahí pues ya mamaron todos se van conmigo y también se paran las las muchachas y le dicen no ustedes no dice ustedes ahí sus superiores se encargan de ustedes ustedes relax nomás si lleva a los puros hombres lo vemos como en dos o tres partes de la película que a las mujeres les dan el trato especial si hay trato especial como en todos lados es algo que no no se miente dentro de las fuerzas armadas entonces volviendo al tema a este morro lo agarran de su protegido los de cuarto año y para todo lo excluyen de ciertas actividades ¿por qué? porque ya lo llevaron a hacer un trabajito por parte de que ordena un superior en ese momento cuando yo lo yo lo escucho digo bueno estos morros se llevan a este güey diciendo es un trabajito de un superior pero en realidad están robando y al final te das cuenta que no es así pero bueno si era tema de algún superior eso no se miente entonces cuando el morro ve esta acción pues dice madres ¿qué estoy haciendo aquí? yo no quiero andar robando y luego los empiezan a madrear empieza a ver el trato y por ahí tiene una antigüedad que es de esos cabrones pederos cuadrados que de todo la hacen de pedo y no yo por qué yo por qué entonces el morro empieza a meter como que esta diseña de que no va a andar aguantando cierto tipo de actividades un morro se deserta lo normal por la madriza y por todo lo que se está viviendo lo carguen más pero aquí vamos a hablar que la película dura ahora 30 minutos como una hora 30 35 güey son casi 40 50 minutos de pura ladilla ladilla de cómo se muestra o cómo se vive la ladilla dentro de las fuerzas armadas sentí como una copia barata le digo muy respetuosamente lo sentí como una copia muy barata de la chaqueta metálica güey que la chaqueta metálica también te mamas 40 minutos de cómo el sargento instructor los traía al pedo a todos los reclutas así lo sentí pura ladilla de que ah por esto los traemos al pedo entiendo que es es parte de para meterle una buena narrativa del por qué el morro va cayendo en este estado de ya no en un conflicto emocional de ya no quiero estar dentro del colegio y la chingada y es a raíz de todo güey pero creo que es muy innecesario meterle tanta ladilla güey si ya creo que pudieron haberle metido una mejor narrativa y conociendo mejor a los personajes que estarlos ladilla brillando innecesariamente pues si me explico ahí se ve el toque del militar se ve el toque de que los militares quisieron mostrar más los que dieron algún apoyo o alguna referencia o hay que hay que meterle y el director creo que se dejó llevar más por querer mostrarlo lo lo ladilloso que es ser un cadete creo que se pudo haber metido más más narrativa más poder conocer más a los personajes a profundidad de quienes son que estar ladillando entonces eso yo fui yo lo vi así como que es necesaria tanta ladilla si estamos hablando que todos los días se los ladilla a los potros güey pero ya entendimos que hay mucha ladilla ahora quiero conocer a los personajes que estoy viendo quiero conocer quién es ese pinche sargento primero de cadetes que es una ladilla o al potro de primer año o a sus amigos no güey en ningún momento conoces del morro lo único que conoces es su mamá tiene diabetes y ya y que su papá fue militar y no vive con ellos el único que conoces de él me explico entonces pues bueno el morro sigue el morro sigue viviendo este este tema hasta el punto en el cual este uno de sus compañeros por defender justamente este potro se les pone al pedo a los cadetes de primer año y en la noche a los de tercer año y cuarto cuarto año cuarto y tercer año verdad y en la noche pues llega llega el hombre de negro o llegan los hombres de negro o sea los cadetes de cuarto y tercer año se lo llevan le ponen una puta y le paran lo terminan matando literal y hacen ver como que el morro se desertó del colegio no se desertó metió su baja pero no sabe nada de él llega la mamá y llega a pedir informes de este carajo y no pues este tu tu hijo se fue no sabemos que pedo aquí está su baja firmada o sea que se les pasa la mano a los cadetes pero el morro no sabe este potro no sabe que se les pasó la mano y él quiere respuesta de que pasó con su compañero ¿pasan las fuerzas armadas? si si pasan las fuerzas armadas en dos episodios anteriores que en el curso básico de un curso de los gafes se les fue la mano y por ahí también mandaron a dar novedades con San Pedro a un elemento no novedades con San Pedro sino que casi lo dejan ciego a este morro que se terminó graduando lleva a decir su distintivo se terminó graduando por una madriza que le pusieron y le chingaron la columna lo terminaron graduando pasan este tipo de cosas más común de lo que se piensa ahora lo vemos que aquí lo están haciendo ya personas adultas maduras con una mentalidad más fría y estamos hablando que en el heroico son niños ya no niños 18 años tienen 18 años tienen pelos en los huevos ya saben lo que hacen al final ya saben lo que hacen pero si es cierto de que las fuerzas armadas tapan muchas cosas y ¿por qué las tapas? porque ningún mando quiere problemas esa es la realidad ningún mando quiere problemas y el hecho de que tú digas mis soldados dieron de baja a otro soldado o un cadete dio de baja a otro cadete el bronconón que se le viene al comandante del cuerpo de cadetes el bronconón que se le viene al coronel del batallón entonces todos tratan de hacer como que nada pasa ¿cuántos soldados? a mí no me tocó conocer compañeros que decían ya llegaba la familia y no es que lo levantó lo levantaron los de la maña o gente afuera de que el güey venía entrando al batallón y los levantaban y el coronel no lo damos faltando güey el coronel sabe que el soldado la gente la gente que vende no sé fruta o la chingada se levantaron un soldado aquí en la entrada apenas iba a entrar al batallón dalo faltando ¿por qué? porque el coronel no quiere decir me levantaron un soldado dalo faltando que se deserte así es así son las cosas güey son hay más cochinada dentro de las fuerzas armadas de lo que se piensa al menos en mi batallón en mi batallón tiempo como unos ocho o nueve años antes de que yo entrara casi una década antes de que yo entrara había cabos güey que se decía que estos güeyes sacaban los mp5 y toda la raza decía porque uno de ellos era armero entonces decían que sacaban los mp5 y iban a hacer actividades ilícitas andar parando camiones de carga pesada y ya se imaginaban lo que viene y el cabo andaba sin novedad ¿me explico? porque ya era cabo ya era cabo cuando yo lo conocí y toda la raza lo decía los antiguos gente que en su momento eran soldados que ya eran cabos argentos que en su momento eran cabos todo el mundo decía no güeyes que esos güeyes hacían este tipo de actos y decían que era por orden de un coronel entonces son más cochinadas de lo que se puede llegar a pensar cabrón ¿me explico? entonces todo se puede mientras que no te caiga la voladora entonces creo que si puede pasar este tipo de actos si creo que pueden pasar de que utilizan a los cadetes para ir a andar dando mensajes ¿me explico? para mí no es algo como que me asuste porque yo siento que si pasa entonces imagínate ahí en un batallón de Chihuahua vamos a decir que batallón se ponían arcomandas mantas perdón arcomantas ahí le hace falta una letrita ya saben cuál es dentro de las compañías güey en un batallón en Chihuahua porque una una compañera de la última letra y la otra la mitad de la compañía era de una letra y de la última letra y la otra mitad era de de los de la pizza imagínate güey dentro de un batallón dentro de una compañía poniéndose mantas güey entonces estas este tipo de cosas pasan más como no sé por qué se asustan el ejército no es bendito güey el ejército no es santo y no es púlcoro y no no lo es güey está llena de muchas personas que ven por sus propios intereses y velan únicamente por sus intereses no sé que se ofenden continuamos con cuando al morro lo dan de baja al amigo de este potro lo mandan a dar novedades él ya no se siente contento con ser cadete le dice a su mamá que ya no quiere regresar la mamá le dice que si no le importa a ella el morro termina regresando pero ya se ve que el morro todo el tiempo está así como que ya no quiere estar en ese pedo están en el campo de tiro y el morro con su apunta a este sargento primero de cadetes el cadete se da cuenta que lo apunta no dice nada después vuelven a entrar salen francos y el morro compra una navaja y se quiere chingar a un güey de estos mismos el sargento primero no dice nada al contrario se lo lleva véngase mijo no pasa nada este mismo potro va y pone en la cruz a a este sargento primero de cadetes lo va y lo pone en la cruz con el comandante del cuerpo de cadetes y que hace el comandante no aquí está la baja tu amigo si se fue de baja y no la hagas de pedo vas a ser un futuro oficial y el comandante del cuerpo de cadetes como que reúne en su momento a al este cadete de cuarto año se la hace de pelo y se ya vinieron a ponerte la cruz y que hace el comandante el sargento primero de cadetes no hace absolutamente nada entonces aquí es donde yo no entiendo y se me hace tan estúpido lo digo sinceramente como estos cadetes de tercero y cuarto año terminan por una le dan una putiza y terminan matando un güey que se les puso al pedo y al morro que está haciendo un verdadero problema no le hace nada o sea este cadete del que el protagonista que ya fue y lo puso en la cruz a su superior al cadete de cuarto año ya fue y lo puso en la cruz con el cuerpo con el comandante del cuerpo de cadetes ya lo apuntó con un fusil ya lo quiso apuñalar sabe de los de las cosas que se están llevando a cabo dentro de este tipo o supuestos atracos y no lo dan de baja o sea lo sigue teniendo su protegido y todavía se lo llevan a hacer el último atraco digo no mames a otro por menos lo mataron y a este lo sigues dejando vivo no lo entiendo pero bueno al final de cuentas así de aburrido si se están aburriendo por esta esta breve introducción o descripción de esta película pues es que si está muy aburrida yo estaba demasiado aburrido por la película al final se lo llevan a hacer otro atraco y el sargento primero este güey ladilloso le dice sabes que hoy te metes con nosotros se meten amordazan a toda la familia y ahí es donde te das cuenta que si en realidad si viene por parte de un superior le dice sabes de parte de quien viene verdad y se llevan al morro entonces hasta ahí están amordazados de repente el protagonista de toda esta película abre la puerta del cuarto y se da cuenta que el sargento primero de cállate o este cállate ladilloso de cuarto año pues le está dando ya saben al hijo de la persona ese era el mensaje se lo está y el morro agarra la pistola que trae pum lo mata lo da de baja y llega y pum da de baja al otro cadete pum da de baja al último cadete y al final el morro se ve en el espejo y como que termina dando de baja a los civiles porque tiempo antes en su última visita a su casa su sobrino le dice oye ya disparte si yo también quiero ser cadete y empieza según el potro y que ah párate firme y agarra un palo y lo empieza a golpear como si lo estuviera atableando ahí es donde te dices ah el morro ya está tocado y al final termina haciendo exactamente lo mismo y pum se acaba la película entonces a mi no me gustó siendo sincero se me hizo muy mala película si la gente se puede llegar a ofender o sea personal militar porque dicen es que no se hacen atracos yo no no puede decir no se hacen porque muchas de las veces tú no te das cuenta ni lo que se puede hacer detrás de y digo yo estando en el activo muchas de las veces no me di cuenta güey cosas que se hacían cuando me fui a seguridad pública ya veías las cosas del otro lado y te dabas cuenta como los militares también los tenían en la nómina y ellos ni siquiera sabiendo que estaban en la nómina me explico ya te das cuenta de que ah no mames fulanito de tal anda la nómina y todos sus soldados están en la nómina y ellos ni siquiera por no nómina pero al final de cuentas lo he dicho muchas veces mientras ordenes a uno tienes el mano de un chingo de raza y ellos no que nosotros no andamos metidos en pedos si a lo mejor tú no estás metido en pedos pero hay gente que si está metida en pedos y tú ni cuenta te das entonces lo mismo puedo decir por este lado el hecho de que si hay gente que no se dé cuenta o se dan cuenta y se hacen mensos pues pueden pasar dentro del colegio que más te puedo decir de esta película realmente de los actores no tengo nada que opinar creo que la rompieron dentro de de la película hace rato que venía para acá venía platicando con con Rico me dijo que tal te pareció la la película dije mira la verdad deja mucho que desear digo creo que no me espanto de lo que vimos ahí no no me espanto creo que si pasa todo esto digo pero la verdad estuvo no me gustó la película me dijo no si te entiendo dice la verdad dice fue también unas de mis molestias que yo hablé ahí con el con el director de muchos detalles que yo veía pero pues al final fue ignorado dice de hecho hace días atrás salí mal con los con los demás actores actores principales dice por un comentario que yo hice dice lo que pasa es que el director es muy manipulable dice porque dice cuando nosotros estábamos en grabaciones llegó ahí un un civil craneándolo que él por la experiencia policial que tenía este entró al ejército y lo hicieron teniente coronel entrando y pues ya los demás que éramos ahí este ex cadetes o ex militares pues luego luego le tumbamos este su idea no y dice y yo lo estaba platicando este con otro otro influencer dice y él me dijo hermano me das chance de subirlo no dale dice y de ahí dice yo no sé por qué dice me me empezaron a ofender los demás actores dice empezaron ahí a tirar hate este que en el mismo si en el mismo colegio fui culón en la película también lo soy dice pero pues carnal yo me fui de baja por motivos familiares personales dice él se fue de baja dice bueno más bien se desertó porque no se fue de baja por ir a grabar la película dice entonces dice la verdad si la rompieron los actores dice pero y andan muy arriba güey creo que ya sienten que andan grabando en en Hollywood y pues yo creo que no no es la de que se sientan así de de esta forma también que no se les suba el ego a los cielos porque pues no sabemos si vuelvan a participar en en otra película te digo este si se los reconozco actuaron muy bien la verdad lo que se dice aquí actuaron muy bien tanto el 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 potro que es el protagonista el el sargento la verdad si si supieron llevar los papeles pero pues qué mal les puedo les podemos decir de esta película si ustedes quieren o tienen la intención de verla adelante vayan a verla esperamos este los que ya la vieron aquí en la caja de los comentarios nos platiquen qué tal les pareció a ustedes la la película si piensan lo mismo que nosotros si piensan diferente de 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 esta película si tenías a la mejor la duda o la espina de va voy a verla o no voy a verla pues ya de de su servidor y de de aquí del gafe que escucharon lo que realmente es la película les digo los primeros 20 minutos a lo mejor si están buenos los demás de la película creo que ya nomás estás esperando a que termine para ya poder salir pero pues qué más les podemos decir pues si mira ahorita que me platicas esto de del buen rico y del cadete yo no sabía ni siquiera que ese güey que es supuesto sargento primero se hace pasar como como cadete me explico que en verdad si lo fue yo no lo sabía yo realmente desconocía este tema por el lado profesional o el lado de la película pues si actuó bien para no ser actor actuó muy bien pero yo te puedo decir no es mamoneada no es mamoneada se podrá escuchar mamón pero sepan el contexto si a mí me pones a la DJ a mí GAFE423 me pones a hacer la película también lo voy a hacer bien güey me van a decir eh pinche GAFE todo se la sabe no güey pero es que no estás actuando güey me explico simplemente estás haciendo lo que ya sabes hacer es por ejemplo aquel aquel sargento que sale en la película de la cara o la chaqueta metálica cuando los está ladillando los reclutas y dices no mames qué buen actor es que él no está actuando él está haciendo él está haciendo lo que en su momento hacía todos los días que ser instructor él ese señor fue instructor del cuerpo de marines o del ejército en la vida real entonces si lo pones a ladillar gente qué crees que va a hacer lo estás actuando lo estás haciendo real si este elemento sargento primero de cadetes que sale en esta película fue un cadete en la vida real no es que digas qué buen actor es que está haciendo lo que sabe hacer si a mí me pusieras a ladillar gente no es porque sea buen actor es porque sé cómo se ladilla la gente si a mí me pusieras y te pongo un ejemplo tú me has visto en una situación de estar enseñándole a la gente y tener que estar hey paso redoblado y levanta esas patas tú sabes cómo lo hago y a lo mejor venme en una entrevista en la calle y me pongo nervioso ahí es donde se ve el cambio me explico ahora un actor no es lo mismo que interpretes ser un astronauta que no eres astronauta o que de repente interpretes ser un genio como en la teoría del Big Bang como Sheldon Cooper a quien yo interprete ser un elemento de fuerzas especiales es que no lo estoy interpretando como tal es algo que en realidad lo sé hacer pero si me pones a ser un científico ahí sí voy a pendejear ahí se ve cuando en verdad eres un buen actor que puede ser el mil usos que puedes interpretar lo que sea y no estás encasillado en un solo personaje ¿me explico? como a muchos actores les pasa de que soy el cholito mexicano que no puedo hacer otro papel porque soy el cholito mexicano y es el único papel que es interpretar ¿me explico? sí entonces para mí yo no te puedo decir ah qué buen actor eres o porque pues lo hiciste bien porque es lo que sabes hacer malo que no lo supieras hacer pues ahí sí te dirías que zorrón estás pero yo esto lo digo porque me acabas de decir que este güey anda ladillando a Rico yo le diría esa respuesta a este cabrón no te sientas en las nubes porque tu prueba de fuego sería que interpretes algo que está fuera de tu personaje siendo militar esa sí sería tu prueba de fuego para sentirse algo que oh soy actor y la chingada pues no güey yo lo veo de esta forma ahora el hecho de de saber güey que este pedo es entre puros militares eso es lo que más flojera me da ¿me explico? y a qué me refiero con esto vi en muchas ocasiones todavía vi hace como una semana una nota de que personal de directores director y el elenco y todo este pedo los amenazaron por la película ya saben amenazar de qué quién puede amenazarlos por esto güey de dónde les pueden llover las amenazas tú dónde te imaginas del mismo ejército de los mismos militares digo güey no mames así de de tóxica puede llegar a ser la comunidad militar de tóxica y salvaje volvemos a hablar qué director o qué inversionista se va a volver a interesar en hablar de las fuerzas armadas para que te estén amenazando para que te estén tirando hate vi que que la película este rompió un récord propio creo que generó 10 o 20 millones en su primera semana muy buenos que no los esperaban este es muy buena para la para los directores pero tú dime tú como inversor de esta película porque creo que uno de los inversores es francés tú crees que te vas a volver a interesar en invertir para sacar más contenido historia de de nuestro ejército mexicano de nuestra marina si te van a estar amenazando si te van a estar viviendo el hate yo realmente no no lo haría o sea es como decimos entre mil mexicanos nos jodemos porque en vez de verlo como ah que saquen a lo mejor puede ser que la primera historia salió de la chingada pero las demás historias a lo mejor van a ser buenas se van a hablar a lo mejor tal cual son las cosas a lo mejor no tal cual este yo mismo corrigiéndome porque pues tienes que meterle sabor a la película tienes que meterle esa entrega pero así que la hables tal cual nunca va a ser creo que ninguna película nunca es tal cual como como quisiéramos o esperáramos no creo que un carro pueda volar en el espacio como lo vimos en rápido y furioso pero de todos modos mucha gente la fue a ver mucha gente le encantó entonces hay que hacer lo mismo con nuestro propio nuestro propio cine mexicano lo vimos ayer que fuimos al al cine en los cortos de las películas de cuatro películas que anunciaron mexicanas todas son comedia barata todos hablan de lo mismo la misma tipo de historia comedia barata la de Eugenio de repente no se ve la de Eugenio se ve chida tú sabes que Eugenio películas que saca son películas buenas tengo que verla pero las demás películas por ejemplo esta de Miguel Connorte o no sé cómo se llama y sobreviviendo mis 15 años y la de mamá o papá la misma historia la misma comedia barata entonces te queda así como de bueno o sea hay que porque estamos hablando que las películas de Eugenio ya no son de cine mexicano ya son de inversiones de Hollywood desde ya es hollywoodense ya es hollywoodense él pero lo que estamos lo hecho en México es siempre lo mismo ya nos estancamos en la comedia barata realmente desde Mario Almada cuántas películas de acción tenemos que sean hechas en México ninguna carnal entonces yo creo que en vez de ya lo dijo Saeed Sandoval cuando vino el por qué la comedia barata sí entonces en vez de de tú este seguidor a lo mejor uno de nosotros de otros influencers en vez de decir no vayan a ver la película porque el comandante dice que está fea yo la yo este pues no la voy a ver porque está fea pues dale la oportunidad apóyala aunque no te guste aunque no nos haya gustado apoyen la película que genere más ingresos que la rompa que le vaya fregón para que esos inversionistas y esos directores al rato digan vamos a hacer una película de la marina vamos a hacer una historia donde salió este a lo mejor un capo y lo vamos a detener que salgan más historias de nuestro de nuestro ejército de nuestra marina y que más más público más inversionistas quieran invertir en las historias de nuestros de nuestras fuerzas armadas así es porque mira voy de acuerdo contigo en todo lo que estás diciendo carnal completamente tú nada más una yo mi punto de vista tú crees que un inversionista diría no voy a volver a invertir yo lo haría yo lo haría porque si invertiste 5 millones para producir una película y terminas ganando 20 pues ya hubo una buena utilidad lo volvería a ser total a mí no me importa los que se están aventando las broncas es el equipo de producción directores y todo el elenco ellos son los que a lo mejor dirán ya no participo en otra película para que me estén con sus amenazas a lo mejor a los inversores les vale madre al director al elenco pues son los que vienen con los problemas o los que están amenazando porque muy seguramente ni sabes ni el nombre de todos los inversores que inyectaron billete en esta película eso es lo que no se me hace chido que anden amenazando al personal solo porque tocas un tema que nuevamente lo he dicho y yo he caído en esa madre tú sabes que yo caí en esa madre cuando salí de las fuerzas armadas de que yo no podía ver alguien con alguien que dijera soy fuerza especial porque me amputaba lo viste con el con el este wey de de mi el guacho el guacho de que supuestamente fuerza especial y de fuerza especial no tenía ni madres wey y al principio como me molestaba hoy en día me vale madre no porque me voy a estar agarrando madrazos con cada cabrón que diga soy de fuerzas especiales y salen cada wey cada cabrón en instagram en facebook en tiktok que dicen soy y dices de fuerza especial tienes lo que yo tengo de cadete me explico entonces eso entiendo el por qué muchos de ellos se ponen de que no es que por qué estás hablando del colegio si tú no no lo fuiste o por qué los civiles se tienen que enterar pues al final de cuentas es algo que que nos pertenece a todos como mexicanos saber la verdad saber la verdad de cómo se vive en las fuerzas armadas cómo se vive en el colegio cómo se viven cosas en la política pues al final de cuentas del billete del mexicano de donde se paga todo de nuestros impuestos se paga absolutamente todo aquí yo pregunto cuántos de esos militares que amenazan con sus tonterías y cosas de este estilo cuántos de ellos han visto la chaqueta metálica y a cuántos de ellos no les gusta cuántos de ellos dicen pinche película churra está hablando no todos no mames está bien perre qué buena güey es lo mismo al final de cuentas estás metiendo la dilla están tocando temas que sí se viven dentro del plantel qué te ofendes güey si lo de los atracos y si sí ha pasado y si algún cadete sí le pasó me explico entonces yo no puedo llegar a decirle a un güey de fuerzas especiales que aquel elemento diga no a mí me ordenaron hacer no sé una mamada o está en un grupo de choque yo no puedo decir es mentira porque sabes que pueden pasar muchas cosas güey cada recordemos lo digo para todos los militares creo que ya para concluir o dar decir todo de mi parte cada quien vive una historia muy diferente en las fuerzas armadas lo que yo viví dentro de mis casi ocho años y medio en el ejército yo lo viví no quiere decir que va a haber otro güey que va a vivir exactamente lo mismo cada quien vive un proceso muy bello o muy culero dependiendo lo que el destino o la vida le tenga preparada esa persona entonces yo digo las cosas desde como yo lo veo hace poco me mandó un mensaje un compita que estuvo en en la primera antigüedad del seminario que por ahí entra un batallón y me preguntó de cursos civiles y le recomiendo tomarlo le digo tómalos güey tómalos prepárate con cursos civiles para ser escolta quítate ese chip desde ahorita que estás entrando de que los cursos civiles no valen madre porque he visto cabos sargentos operadores de fuerzas especiales güey que no agarran ni siquiera trabajo de escolta y un civil solo porque tiene el papel él se agarra pero en muchas empresas es papelito habla entonces así puede ser el elemento más capacitado si no tienes con qué comprobar no vale madre entonces le dije güey prepárate disfrútalo y simplemente tenlo ahí para cuando lo ocupes porque si llega el momento en el que te vayas de retiro va a haber un momento en el que el mismo ejército literal te va a correr cuando llegues a tus 50 años o si llegas a tus 20 25 te vas a querer ir y la vida sigue allá afuera tenlos para que estés preparado para ello entonces muchos de los elementos a lo mejor le puede tocar algo muy bonita una historia muy bonita al chino ya le tocó algo no tan grato y a mí me tocó ver un cosas no tan gratas cada quien vive su propia historia en el ejército simplemente el ejército no lo es todo existe una vida fuera de la institución y esa vida si no estás preparada si sigues viviendo en esa burbuja de militar cuando lleguen y te la truenen afuera el mundo te come el mundo te come si seas el mejor operador especial el mundo te traga pues ya para concluir de mi parte pues vayan vayan a ver esta esta película ustedes denle la oportunidad ustedes mismos puede que a lo mejor a nosotros no nos haya gustado a ustedes si les puede gustar denle la oportunidad para concluir con este tema el gafé dice de este este buen elemento que ya está en el en las filas del ejército y me da gusto me da gusto carnal por por todos este creo que ya también anda uno ahí en el heroico colegio hay unos que ya entraron a la marina este muchos elementos que me da un chingo de gusto que cuando estuvimos en el curso de medicina en el seminario que llevaban su sueño de que yo quiero ser este cadete yo quiero ser de la marina yo quiero ser del ejército y hoy en día ya lo son que si se puede pueden cumplir sus sueños pero aquí están ellos está aquí el gafé otros este personas personas que les van a decir que no el mundo no es color de rosa ahí adentro como son las cosas y ya no llegan con ese chip ya llegan más vivos y pues me da gusto por todos ustedes que ya están ahí echándole fibra y cumpliendo sus sueños pero pasando a otro tema carnal viste creo que el día de antier el día de antier este esta noticia está chulada que hicieron los elementos de la guardia nacional la de los elementos que andaban en un estado muy inconveniente es esa o ahora en que la cagaron no es esa porque pues cuéntale cuéntale la racita ahora que hizo la guardia la poderosísima guardia nacional y yo sé que hay gente que me dice otra vez gafé tú odias a la guardia nacional no es que son los que más seguido la cagan lo digo muy respetuosamente para los guardianes de la galaxia como la cagan estos estos chamacos pero igual platícales tú qué fue lo que hicieron los elementos por ahí vamos a estarle subiendo fotos con sus rostros censurados pero platícale la chiluda dice la la información estos elementos andaban tomando en la chillén y a los policías hay uno muy grave están detenidos y les quitaron las las treces y la patrulla las cortas y la patrulla esto pasó en Campeche estas imágenes que ustedes están viendo en este momento que ya les hicimos llegar a nuestro buen amigo Miguel pues son las imágenes reales de estos rufianes de estos elementos con con charola de malditos que creen que porque tienen el power pueden hacer lo que quieren y pues ahí este está en un estado bastante inconveniente ya vieron por ahí las fotitos de las que se estaban tomando patrocinanos 2x creo que 2x patrocínanos aquí pueden aparecer sus botellitas y van a aparecer este pues ya saben estos elementos andaban echando trago ahí adentro de la de la unidad patrulla para los compas y como ya andaban bastante alegres vieron pasar a los policías se les ocurrió que era lo mejor echar echar un madrazo pues ya saben que uno está en un estado bastante mal por no decir la palabra que ya está mi Dios miedo me da decir cosas aquí en esta plataforma este y solo porque se les pegó la gana otra vez que valores se les están haciendo a la guardia nacional es que es más común más común de lo que de lo que parece cada rato suben videos de elementos de la guardia nacional que se les van disparos al suelo en bodega horrera o que dejan sus armas casi casi las van y las llevan al área de paquetería que están en la guardia y están en un estado muy inconveniente grabando para la esposa de cómo andan yo no sé en qué consiste que todos los elementos que ahorita están en la guardia no digo que todos perdón pero muchos como que les vale no creo que estas madres no las vemos ni en la policía o sea yo a mí nunca me ha tocado en lo que he estado en estos ya casi seis años nunca me ha tocado ver un compañero que ande borracho en una unidad en un estado inconveniente nunca nunca me ha tocado verlo a lo mejor si vemos otras cosas como ya les hemos platicado pero que hagan estas cosas que fue lo primero que a mí me enseñaron que así te bajes a la tienda con tu arma y siempre el arma creo que en todas nuestras armerías siempre está ahí el lema y los reglamentos de que toda arma se debe considerar cargada en cualquier momento entonces pasan cosas que dices estos elementos dejan mucho mucho que desear mira yo aquí lo veo lo veo desde el lado no se ofendan es que de repente yo no generalizo pero no podemos ocultar el sol con un dedo realmente es como si habláramos de la policía única o la fuerza única aquí en Jalisco sabíamos que eran la gran mayoría eran y sin no generalizo todos pero la gran mayoría eran pues super fichas me explico eran celebridades que con un estado con una conducta pésima entonces no se ofendan si tú no lo eras que chingón que tú eras el más fibroso pero sabías que tenías muchos compañeros así pero la policía federal era cosa muy seria y no olvidemos que parte del pie veterano de la guardia nacional son federales entonces volvamos al tiempo diría mi buen amigo el bandido diamante regresemos con nuestro DeLorean hace casi tres años que yo empecé a hablar del tema de la guardia nacional que decían cuando apenas estaba todo este proceso de unión de policía federal se los dije en su momento el unir policía federal con guardia nacional va a ser algo contraproducente va a ser algo muy perjudicial para esta institución nueva que se esté creando porque te les pongo un ejemplo policía de Zapopan no sé si a la fecha ya lo permitan pero anteriormente no no dejaban el ingreso personal que ya hubiera sido militar o que ya hubiera sido marino o que ya hubiera inclusive sido policía ahorita ya policía los agarran si ya tienes todo acreditado pero hay muchos lugares en los cuales no se te permite ser policía el otro día platicaba con con un buen camarada luis este que es escolta ya en en monterrey y andábamos allá por por san pedro esos tipazos güey allá en san pedro garza pues es el municipio más rico de latinoamérica imagínate esos la policía de san pedro carnal traen comunidades puras tajo güey no 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 al top de arraje esos chamacos güey y luego le pregunté a mi compa a luis oye carnal este es mucho pedo entrar aquí pues si yo traje dos dos ocasiones documentos y no pude entrar es que no permiten el acceso militares es que literal y es cierto los quieren nuevos que sean una pieza en blanco una hoja en blanco para meterle su propia ideología de la policía de san pedro lo mismo la guardia nacional si quieres crear una institución nueva contrata gente nueva si vas a formarlo de pie veterano porque quieres que sea algo una institución castrense ya sea con la mentalidad de la marina o con la mentalidad del ejército pues el pie veterano de donde lo tienes que meter de la institución que quieres que sea que tenga la misma mentalidad que en este caso fue policía naval policía militar ahí ya estás teniendo un conflicto porque estás metiendo dos ideologías completamente diferentes servimos al mismo país pero pensamos muy diferentes y de repente le metes a la policía federal ya son tres mentalidades y cada quien viene podrido mentalmente a su forma con un chip diferente todos vienen chipeados diferentes y desgraciadamente no se ofendan federales pero la federal era algo muy serio eran grandes grandes ladrones y no se ofendan si tú no lo hiciste que bueno pero te aseguro que conociste varios compañeros que lo hacían llegan y corrompen a esas mentes que vienen en blanco esos elementos que se quieren meter a la guardia nacional o que literal querían entrar a Sedeno o Semar y los mandaron a huevo a cubrir vacante a la guardia nacional y viene así y les pudres su cabecita que viene en blanco y es un conflicto de a quien le hago caso al que en su momento era federal al que era marino al que era militar y no tiene una identidad propia que esto pasa en el ejército yo también conocí cabrones un oficial que disparándole al campanario de un poblado aquí en Jalisco y nos odiaban a los militares por lo mismo todo porque un teniente le gustaba el chupe son cosas que pasan en todas las instituciones pero yo les pregunto saben que yo no tengo pelos en la lengua y si fuera Sedena lo hablo pero cuantas cosas cuantos pedos no salen de la guardia nacional cuantos salen de Sedena cuantos salen de Semar creo que la institución que menos pedos se mete es Semar es muy raro literal que yo escuche que la Semar la caga o a menos de que sean muy herméticos pero cuando son pedos como esto que tienen que interferir autoridades civiles lo filtran porque ellos no lo pueden todo ser tan hermético pero cuantos no vemos de Semar cuantos no vemos de Sedena cuantos no vemos de la guardia nacional creo que pasa como un ejemplo aquí en la en la policía que decimos que el elemento que llega nuevo es una hoja en blanco una hoja en blanco que va a absorber lo de sus compañeros con los que ande por eso cuando nosotros tenemos un elemento nuevo tratamos de subirlo porque nosotros sabemos quienes son los buenos elementos que trabajan bien les gusta chambear y los que son una cochinadita que nomás van a la calle a andar perjudicando a la gente creo que todos lo sabemos por eso se manda el elemento nuevo con los elementos que sabes que son mejores que les gusta trabajar y que les pueden enseñar algo porque que pasa si lo mandas con el elemento que es una lacrota y que nomás se le estará haciendo pendejada se va a hacer igual va a hacer exactamente lo mismo que es ese elemento pero si lo mandas con el elemento bueno pues le va a absorber ese lo bueno ya también depende uno como como persona si absorbe lo bueno o lo malo de cada persona como tú mencionaste en su momento lo bueno absórbelo lo malo deséchalo si te sirve quédatelo si no ahí déjalo entonces pasa lo mismo con la guardia nacional entran estos elementos nuevos que de hecho yo me he dado cuenta que en la guardia nacional los filtros son muy accesibles para entrar a la guardia nacional lo decimos nosotros entre broma si no tienes chamba vete a la guardia nacional los reclutadores te pagan porque entras a la guardia nacional güey casi este como en un meme que vimos ahí que te la con tal de que entres porque ocupan todo el tiempo están ocupando gente y creo que se han puesto más accesibles en estos filtros en estos filtros han entrado más elementos este por ejemplo ahí hace días me daba cuenta que una persona de ahí de por donde yo vivo que es una sabíamos todos que es una cochinadota ya elemento de la guardia nacional o sea de un día al otro creo que cambió su chip y ya es elemento de la de la guardia nacional no sé cómo están los filtros pero está pasando eso imagínate mandas a 60 60 reclutas y les toca andar con pie veterano de la policía federal pues qué va a pasar se van a hacer como eran esos esos federales y a lo mejor le tocaron federales malos que eran este unas lacrotas en la calle esos 60 elementos van a pasar a ser lo mismo lo vimos hace dos años más o menos un video que fue muy muy sonado que se filtró donde unos elementos de la guardia nacional van a una tienda a a pedir este una cuota ahí en un dinero a las personas haciendo actos indebidos tú por qué crees que es porque esos elementos nuevos absorbieron lo mismo están viendo que a la mejor su creo que lo que viene siendo teniente en el ejército es oficial aquí en la guardia nacional el oficial es el que trae el mando de los elementos y si él es una una cochinadota y tiene 10 15 elementos que son reclutas pues se van a hacer igual carnal van a terminar siendo lo mismo que esos federales que eran una cochinada creo que por ahí les falló sí güey dímelo a mí carnal ahí me tocó me he tocado ver y me tocaba ver y lo sigo viendo eh recuerdo cuando salí de las fuerzas armadas la las las patrullas para los compas las unidades este de la policía federal que iban a pedir la cuota a los puntos güey y literal llegabas y veías que se estacionaban les daban su cuota y se iban hoy cambió la cosa ya no ya no dice policía federal ya dice guardia nacional y dices tacafón y de repente es que pasan los guachos para los compas militares para la banda los ves que andan ahí patrullando y dices estos güeyes ni se arriman al punto o sea que esos güeyes se andan chambeando me explico y de repente ves que llega la guardia nacional y cota esta cabrón al final ya para concluir con este video carnal los elementos le tiran a los policías güey por la mentalidad que se nos mete en ese chip de que la policía es lo peor y pinches policías vendidos y infinidad de mamadas ¿sabes? yo le puedo decir a esos militares marinos guardianes de la galaxia que las fuerzas armadas no están muy alejadas a lo que hace también la la policía no están muy alejados están a la par o peor güey porque acá son instituciones a nivel federal y por eso le tiran a los policías y no se ofendan porque no va a faltar el pendejazo que diga no te fuiste sentido no güey mira y no me no me no me intimida mostrar mis tatuajes la gran mayoría dice mi esposa otro tatuaje de referente a la milicia es lo que soy me mama amo amo mi ejército más no a los a los mandos y desgraciadamente güey nos meten un chip de que la policía es lo peor y que nosotros somos la institución más confiable del país por debajo de la de la virgen de guadalupe somos en lo que más confía la el pueblo mexicano eso es como te la venden güey y tú piensas que eres pulcro tú piensas que no estás metido en pedos tú piensas que solo la policía pero cuando te sales de esa madre te das cuenta cómo es cómo está el pedo ya lo ves desde otra perspectiva cuando te metes a la policía que yo no puedo decir soy policía porque lo he dicho ser policía cuesta andar patrullando cuesta andar chambeando pues yo simplemente llegué siendo escolta de un comisario pero sé lo que se vive ahí me percato de cómo se viven las cosas y dices no no está muy alejado el ejército güey simplemente al ejército les dan atole en el dedo atole con el dedo y se los meten en la boca o por detrás le dicen que ellos estamos ciegos en las fuerzas armadas esa es la lavada de cabeza para que no te des cuenta que tus mandos hacen mamadas la única diferencia de la policía del ejército es que en la policía si les dicen que hay mamadas y ahí si les dicen el que le quiera entrar entrenle y el que no no se meta en pedos esa es la única diferencia y el que no se quiere meter en pedos que sé que hay muchos policías que no se metan en pedos pero tienen que hacerse los de la vista gorda de que muévete me muevo porque si no me muevo van a venir y me van a tronar también a mí ¿me explico? y es algo que tú lo sabes hay policías malos y hay policías malos que les gusta agarrar billetito hay muchos que no que no simplemente pedos de de esto pues yo no me puedo meter porque está más enredado el estado y el gobierno federal de lo que se cree y la diferencia es que en las fuerzas armadas te dicen tú no estás metido en pedos pero te das cuenta como tu coronel roba de amadres te das cuenta como en las zonas y en las regiones hay cosas que no cuadran que llegan Ferraris a regalarle a ciertas personas un Ferrari a una persona porque acaba de recibir un mando y entran y entran vehículos bastante sospechosos palabra prohibida cosas que no cuadran me explico entonces ya cuando estás acá dices y lo digo y con mucho respeto dices mira los soldaditos van confiados de que están chambeando pero solo los están moviendo y tú lo sabes sumando militar si solo los está moviendo así como al policía así literal como al policía nada más que al policía si le dicen muévete porque va a haber un jale de la gente ya saben que gente y el militar no güey simplemente le dicen vayan a patrullar a tal sector hay algo ya traemos información de que no nada más los movieron y iba el soldado incrédulo pensando vamos a ir a reventar no pendejo te están moviendo porque van a reventar donde tú estás chambeando y quien te está ordenando eso es un mando castrense que trae paro con la gente que feo entonces y ahí va el militar disparalo a los policías corruptos no hermano si estás igual simplemente no lo sabes algo que quieres agregar carnal no ya lo dijiste todo carnal que te puedo decir yo estoy de este lado de de la de la policía y lo vemos diario carnal lo vemos diario de este tipo de cosas con los de los de la guardia estas este ahí estas rencillas tontas lo vemos de esta manera pasa también los agarras a lo mejor en su día franco comunidad de civiles ahí este tragando bebidas tienes reportes porque me ha tocado me ha pasado me ha tocado verlo que tienes el reporte que ya están este ahí alterando el orden o haciendo mucho ruido llega les llamamos la atención de que ya se retiren tú sabes la mentalidad del militar y ya pedo si ofenden la la las señoritas y a los días que ya porque no se quedan con nada a los días que ya ya andan ya andan ahora sí patrullando ya andan buscando a los policías para hacerles una pendejada lo vemos todos los días todo este tipo de cosas que parece la jungla de cemento tener que estar peleando entre estatales municipales guardia nacional ejército mexicano lo vemos diario que en vez de que haya una cooperación entre todos mismos porque al final llega trabajamos para lo mismo para el mismo pueblo trabajamos creo que traemos la misma idea por ahí al final del día de que trabajamos para cuidar a la ciudadanía y pues parece que estamos compitiendo a ver quién es el mejor en vez de estar trabajando en conjunto lo hacemos a ver quién es el bueno quién sabe más quién está más pendejo quién está más metido en pedos pero creo que cuando ya vemos algo más grave cuando hay un enfrentamiento si nos dejamos la camisa de un lado porque a mí me ha tocado me ha pasado he pasado por eso que hoy es que dieron de baja a un compañero a lo mejor de la guardia de la policía estatal y te quitas tu camisa y te pones la de ellos porque creo que todos ahí es cuando entendemos que estamos en lo mismo y la baja de ese compañero nos pesa como si fuera la de todos nosotros o como si fuera uno mismo y ahí es cuando todos nos unimos siendo uno mismo y damos los resultados ahí es cuando ves a municipales militares estatales reventando en conjunto y trabajando como debe de ser y pues creo que para todo lo demás debería ser igual trabajar en ese mismo conjunto así es y mira ahorita que estamos hablando de la guardia nacional la primera vez que lo digo y estamos hablando del heroico colegio militar de esos militares que se asustan de uy no esto no pasa la última elección municipal que me tocó vivir no vamos a decir más pero échenselo en la imaginación reportan un equipo de choque que andaba robando las urnas y cuando los detuvieron ¿quiénes eran? eran elementos de la guardia nacional eran elementos de la guardia nacional porque traían órdenes de robarse las urnas y pues ya por ahí después de detenerlos de detenerlos llega una llamadita y me sueltan a esos muchachos ¿y qué hicieron? soltar a esos muchachos ¿pasan este tipo de cosas? sí pasan elementos de la guardia nacional y todavía con esos huevotes y esa prepotencia de suéltenme porque este pedo viene está caliente no la creían y pues sí estaba caliente el pedo elementos de la guardia nacional siendo utilizados para robar urnas así es ¿pasan este tipo de cosas en las fuerzas armadas? más común de lo que creen y esto nos damos cuenta porque pues estábamos con los mandos y nada más queda esa impunidad de que no puedes hacer nada porque son órdenes entonces mi gente gente de la comunidad gente civil que no vive este tipo de cosas elementos de las fuerzas armadas que tienen sus ojos tapados con una venda ahora sí como en la película de heroico que le están tapando los ojos a este morro no todo es color de rosas dentro de las fuerzas armadas y pues nada terminar con este video esperemos que les haya gustado este episodio ya saben que aquí no tenemos pelos en la lengua y pues nada veo el plasticito muy serio muy asustado no es porque me hago el baño ahí está pues algo más que quieras agregar carnal no pues agradecerles a todos los que llegaron hasta hasta este punto agradecerles porque fueron que casi una una hora pasado una hora una hora una hora veinticuatro minutos una hora veinticuatro si lo chutaron todos ahí les vamos a estar ya dando logros a los que se chutan todo el podcast y agradecerles a todos a todos a todos los que nos oyen y nos están viendo agradecerles porque llegaron hasta este punto si lo están viendo porque muchos dicen ay yo lo veo a la hora de la comida pues provecho para todos y esperemos si les haya gustado este podcast donde hablamos como siempre les hemos dicho la cruda realidad de las fuerzas armadas y de la seguridad pública de nuestro país deberíamos de cambiar el nombre del canal y sin censura no sé en vez de tras las líneas que fuera sin censura güey porque pues aquí no no andamos censurando las cosas si no hablamos las cosas tal cual como son sin pelos en la lengua les decimos las cosas como deben de ser sin sin ese amarillismo que vemos ya comúnmente en los noticieros las cosas ahora sí como pasan y pues agradecerles sin más este esperemos les haya gustado este este nuevo capítulo y pues nos vemos en un siguiente capítulo hablándoles de lo que salgan las novedades de la semana no sabemos de qué no sabemos cuándo puede ser un miércoles puede ser antes pero nos estaremos viendo en la siguiente semana pues ya lo dijo todo mi carnal muchísimas gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto agradecerles a todas las personas que nos están mirando o que nos están escuchando en las diferentes plataformas valga la redundancia de escucha cuídense mucho dios me los bendiga este episodio está saliendo el día domingo este ya saben miércoles y domingo días detrás las líneas sin censura no sé cómo les gustaría que se llaman esta madre y pues sin más hasta la próxima bye bye Gracias por ver el video.